Gracias por continuar con nosotros, y si usted viene sintonizándonos, no se lo pierda porque todavía estamos descargadísimos de muchísima información. Falta muchísimo programa y por cierto vamos con una nota bastante curiosa de cataratas de sangre, ¿qué es eso? Así es, Fran, se encuentra en Antártida, pero no precisamente es este líquido el que brota de ella. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Aunque creemos entender cómo funciona la vida en la Tierra, ésta esconde muchos misterios. En esta nota vamos a conocer las cataratas de sangre, y no precisamente porque sea este líquido el que brota de ellas. En la Antártida se encuentra la catarata de sangre, que fue descubierta en 1911. Los investigadores sitúan el origen de la mancha a un material rico y hierro, atrapado en un lago subglacial, y algunos aseguran que hay vida debajo de la gruesa capa de hielo. Los científicos están interesados en los resultados, no sólo para conocer a qué se debe este fenómeno, sino también porque creen que la luna de Saturno y Júpiter ofrecen condiciones similares a las que se encuentran por debajo de la catarata de sangre. Así que ella sabe que lo que brota de esta belleza natural no es sangre, pero sin duda, su color es lo que la hace más atractiva. Para de todo un poco, Jamie Norero. Wow, qué curioso, ¿verdad? Saber que existe un lugar como estos, y por supuesto, ¿verdad? Todo lo que es este, esos datos, ese líquido que hace que tengas esa coloración, y pues que parezca sangre. Así es, Frank, y es que si no los podemos visitar, entre todo un poco, los llevamos hasta esos lugares. Aunque sea un ratito, ¿verdad, Jamie? Para que conozcamos todo eso que tiene las curiosidades del mundo. Así es, Frank, y vamos a continuar. En la primera parte conocimos a Lucía. En esta nos vamos a ir a ver y a conocer a su pareja, quien ha sido un gran apoyo y quien también nos va a representar en Colombia. Vamos a verlo. Lucía es bicampeona mundial de salsa y ahora tomará un nuevo reto. Competirá en un campeonato de salsa caleña que se realiza en Cali, Colombia. Este año, por primera vez, voy a asistir al festival mundial de salsa caleña en Cali, Colombia. Es una competencia sumamente fuerte y la bailo con mi pareja, Charles Aguilar. Tenemos una coreografía que hemos estado preparando desde marzo. La preparación realmente ha sido dura porque es un ritmo que es ajeno a mí. El ritmo es sumamente difícil, la competencia es exigente. La salsa caleña se caracteriza por la velocidad en los pies y las alzadas son los trucos de alto riesgo. La responsabilidad de representar a Costa Rica no ha sido un esfuerzo que ha realizado sola. Su pareja, el colombiano Charles Aguilar, es parte importante de este proceso. Gracias a Dios tengo al lado a una persona fenomenal, muy especial, que me tiene muchísima paciencia y juntos, con muchísimo cariño, hemos construido un producto que espero, pues no sé si vaya a ganar un podio o algo por el estilo, pero mi objetivo principal es que guste y que en Cali también vean que alguien que no es caleño, pues también se animó a este reto tan loco y pues dar un buen espectáculo. Hoy se nos está cumpliendo uno de los sueños que era lograr trabajar tanto para poder ir a Cali, Colombia, a representar a Costa Rica. El proceso ha sido bastante difícil, pero no ha sido solamente difícil para ella, que no ha tenido la cultura y que no nació ahí, sino para mí también, porque es una experiencia mutua. Estábamos hablando de dos culturas que se están uniendo y están tratando de hacer un vínculo, una relación, ¿no? Eso hace que sea un poco más difícil, pero que sea también a la misma vez más bonito y como un reto más grande, ¿no? La competencia se está realizando del 12 al 18 de septiembre y podemos seguir a la tica por el canal web telepacifico.com. Le deseamos la mejor de la suerte a estos bailarines, que no dudamos, dejarán el nombre de Costa Rica en alto. ¡Gracias! ¿Usted podría imaginar que una caída sería la forma de llegar a la fama? Esto fue lo que le sucedió a Edgar. Solo bastaron 42 segundos de grabación para que su caída se volviera viral en las redes y esto los llevara a la fama. ¿No pasó nada? ¿No, güey? ¿No, güey? No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, pinche vato, pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah, te bañaste! ¡Pinche pendejo, idiota! Algunos años después, y con varias versiones del video, su protagonista, Edgardo Martínez, cuenta cómo cambió esta caída su vida. Al inicio le hacían bullying en la escuela, pero al volverse famoso el video, su vida dio un giro. Las personas empezaron a pedirle fotos y autógrafos. Fue invitado a varias entrevistas de televisión. Participó en varios comerciales y hasta fue la imagen de unas galletas. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo! ¡Ya, güey! ¡Guardia! ¡Guardia el emperador! ¡Arriba, güey! ¡No! ¡Arriba no! ¡Sí, güey! ¡Arriba no! ¡Ante la cámara también! ¡No! ¡No! Así es como una desgracia, y su ya güey, en el internet, lo llevó a la fama. Para de todo un poco, Jamie Morera. ¡Pobre este niño! Y ahí hay un ejemplo vivo de lo cruel que pueden ser los niños también. No, pero esto fue todo beneficioso para él. Y después, pero el susto que tenía cuando estaba ahí era que lo estaban empujando. Sí, sí, sí. ¡Ay! ¡No manches, güey! ¡No manches! Tal vez así. Lleguemos más rápido a los famosos. Nos hacemos famosos. Bueno, mientras nosotros planeamos a ver quién se cae, los dos, qué les parece, llegamos a un corte comercial y volvemos con más de un poco. ¡No manches, güey! ¡No manches! ¡No manches, güey! ¡No manches!